En una visita a Guadalajara para apoyar a los candidatos locales del Partido Acción Nacional, el presidente nacional del PAN criticó la forma de cobertura que los grandes medios de comunicación han dado al aspirante priista a la presidencia de México, Enrique Peña Nieto. Que se pongan a hacer la tarea de rascarle un poquito al europeo de la propaganda de Televisa, de la publicidad que nomás te pone las telenovelas, pero que no te dice qué es lo que hay detrás. ¿Quién es Enrique Peña Nieto en sus resultados en el gobierno del Estado de México? El presidente del PAN negó que el aspirante al gobierno de Jalisco, Fernando Guzmán, vaya a declinar. ¡Gracias!